Que estoy despechado, no puedo negarlo Que mucho he llorado, también lo diré Que mucho he bebido, que mucho he tomado Que por donde paso te recordaré Que llevo tres noches en esta cantina Que llevo tres noches tomando licor Y que tu recuerdo parece una espina Que llevo aquí dentro y me causa dolor Y que por las calles de mi barriecito Donde muy juntitos pasamos los dos Solo veo tu imagen y todos los recuerdos Y ahora con amigos brindo por tu amor ¡Ay, Orlando López! ¡Más enamorado! Que llevo tres noches en esta cantina Que llevo tres noches tomando licor Y que tu recuerdo parece una espina Que llevo aquí dentro y me causa dolor Y que por las calles de mi barriecito Donde muy juntitos pasamos los dos Solo veo tu imagen y todos los recuerdos Y ahora con amigos ¡Ay, tócale bonito, guitarra! 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 Solo veo tu imagen y todos los recuerdos Y ahora con amigos Yo brindo por... Yo brindo por... Tu amor Tu amor Tú amor ¡Suscríbete al canal!